Música Bueno, pues parceros, es que vi estas llantas ahí, yo dije, le voy a preguntar al man si tiene una y ver si la puedo cambiar de una vez, porque está desinflada pues no está desinflada, está bien, pero miren, está que saca la mano o sea, sí, ya es mejor cambiarla, es mejor prevenir que la meta esta está nuevecita, esta es la de Tailandia, esa viene desde Nueva York no, güey, madre, es que de verdad, muy suerte uno de haber roto esto a ver si la tiene 150, 150, 70, 70 17 140, 145, no, 150, no ah, como que no la tiene, no, 150, 150, 150 150, 150 no, 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 tengo otra, 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 otra no, pero esto es demasiado taco, Paz, ya es mucho taco Para adelante Bueno, ahorita les sigo contando a Barcelos Creo que tengo un problema Yo no sé si ustedes alguna vez vieron el video de Charlie Cine1 Donde hablaba de la soberbia Y creo que hoy me tocó el día de la soberbia En donde uno se cree invencible Se cree que puede contra todo Y uno tiene que también conocer los límites de uno Después de no manejar 11 que 6 meses Venir a intentar hacer una manejada en una carretera de estas En un país así, con la maleta llena, con esto dañado Una manejada de 12 horas Estoy que no puedo Estoy que estoy agotado Y después de las 22 horas en busque Pues medianamente dormí Estoy que no puedo Y en el hotel dormí pero como 4 horas Y salí a las 4 de la mañana No sé Me ha ido tan bien En la vuelta al mundo Pues como que esta última temporada con él Y con todo lo que ha pasado Me he sentido súper bien Que se me olvidó lo que era viajar en moto Se me olvidó lo que era Lo difícil que es La aventura O sea, todo, todo Incluso manejar moto Se me olvidó Y pues ahora estoy a 2 horas y 40 de vagán Y no sé si lo logre Me duele mucho la espalda Creo que me jodí la espalda O sea, fuera de chiste Creo que me jodí la espalda Porque hice mala fuerza intentando levantar la moto Allá en el puente Y desde ahí me ha venido doliendo Y ya he manejado 10 horas Puta, qué exagerado, ¿no? O sea, qué exagerado Ni siquiera he parado a comer O sea, no he comido hoy Como que a veces uno le da Sí, o sea, soberbia Uno se cree, pues Mejor dicho, intocable Y uno, uno, pues tiene que calmarse Así te he vuelto a nada Estaba muy emocionado con ver a la Pepe Y pues quería manejar Me dolió obviamente esa caída mucho No sé si lo he visto Claro, ahí está el totazo Ni me he visto No quiero ver No, no creo que sea grave Pero Si este país lo crucé en cuatro días Fue agotador Yo como por qué Dije Diz que yo llevo a Yangon en dos días ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estoy bien de energía La Pepe y yo ya nos arreglamos No es malo, es solo carenaje Nada serio La Pepe está funcionando a la perfección Como siempre Esta es una maquinota El que no está funcionando hoy Soy yo Ya hice unos estiramientos Esos que uno hace en gimnasio A ver si Me siento mejor Me quedan De verdad son solo dos horas y media aquí allá No sé si lo logré Voy a hacer lo posible obviamente Y así mañana Son nueve horas de vagana a Yangon Pero por la autopista Pero acuérdense que las motos no pueden ir en la autopista Entonces lo que voy a hacer es que como solo hay un retén de policía Voy a esquivar ese retén y me meto a la autopista y hago derecha Y si me intentan parar me hago la del turista No, no entiendo nada Bueno parcialitos Si, estoy descansado No crean que no estoy feliz Estoy feliz Estoy agotado Va a seguir Váganos, lleguemos a vagana Eso es todo La deporte Trinta Váganos Conocer Váganos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. I'm going to eat something and I'll call you in a while, okay? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. Yeah. I'm singing this song. No, 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 no. No, 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 no.